Chau 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 ¡Alexi! ¡Muyos, Muyos, Muyos! ¡Y la agrupación! ¡Los fieles del amor! Nunca olvides el dulce amor, el amor que yo te di Nunca nadie se lo dará, un amor sincero que yo te di Por más que buscas, me encontrarás, un amor sincero que yo te di El amor nace en el corazón, cuando vistes amarme a mí Nunca, nunca olvides mi dulce amor, el amor que yo te di es puro y sincero De ahí el detalle amigo Alexi Los varones, sufrimos, lloramos, por ser sinceros Ellas, solamente juegan con nosotros Así nacieron, así morirán ¡Muyos, Muyos, Muyos! Nunca olvides mi dulce amor, el amor que yo te di Nunca nadie se lo dará, un amor sincero que yo te di Por más que buscas, me encontrarás, un amor sincero que yo te di El amor nace en el corazón, tú no supiste amarme a mí Una llamadita tú me darás, cuando estés sola mi dulce amor En cinco minutos yo estaré, a tu ladito mi gran amor Una llamadita tú me darás, cuando estés sola mi dulce amor En cinco minutos yo estaré, a tu ladito mi gran amor Si supieras, el poder que tienes hacia mí Basta una llamadita, que en menos de cinco minutos A tu ladito estaré, chiquita ¡No vamos, no vamos! ¡A la selva central! ¡La Merced! ¡Chancha Mayo! ¡Pichanaki! ¡Cetipo! ¡San Martín de Pangoa! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Ese es tu pasito! ¡Ese es tu pasito! ¡Oye, Alexis!